Joder El diablo En la ventana, en la ventana, en la ventana Derecha, derecha Vamos Si, si Déjalo ahí Termino cámara Jajajaj Que fultis va a ser la macabra, loco Hala, tengo el tortillo Que fultis Jajajaj Ves, ahora si que puedes decir que me estoy saliendo Nueva, Hanelson Jajajajaj Jajajaj A lo mejor si me pongo a mirar entre vídeos Mierda de así, encuentro alguna que otra, pero no Yo creo que mi máximo es 13 Eh, tenéis Pero cuantas balas 100, 100, 100, 100 Es una LMG Cuantas balas le has tenido que dar a la AS Que tienes uno en el suelo, en el suelo, está ahí uno en el suelo No, este está muerto Está plantando, está plantando No creo que Que va, está aquí Tonta Dos full sin floco Dos full sin floco Uff Así sí, así sí, no me jodas A ver si me suelo No me llaman el bandito por nada Allí Uno en el cepo ahí Que cepo dices Te digo a ti ahora Que cepo No Cuidado que dices que me ha caído No 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 eres tu mamahuevo Uff 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 Mira, ya Ya se fue a uno en la partida Ya lo sé De casualidad, pues pasaba que Él disparaba ahí Él disparaba ahí A la por la me bicho No puede ser Macabra, me estás de vida Ya, 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 ya Gracias por dejarme recargar todo, tío Está plantando, creo, eh No Creo que la bomba la tiene la gorquita esta Creo que la bomba la tiene la gorquita esta Aguántalo Claro, se arrastra No, estaba aquí esperándome Se creía que yo pensaba que él tenía el sed activo Lo tenía la otra tonta esta Que me vi una pistola, tío Que jugador sensual Que jugador sensual Espera, yo te doy vida ahora Toma, toma Oh, Dios mío Oh, Dios mío Izquierda Izquierda, ahí, ahí Están los... Ah, no Es que ha tirado unos equipollas, tío Y está haciendo ruido ahí Vamos, macabra Vamos, macabra La... Vamos, macabra La matada La matada La matada La matada La matada Se han tirado dos en la... Se han tirado dos en la esta Muy buena, Nilsson Hostia puta Me está tocada la... Vale Me están detectando Me están haciendo aquí de todo, tío Tengo a dos aquí Si el pulso metiera un... Un... Coso de estos Se descarga los dos Que es un pulso Capitado No, pero como... ¿Y como yo soy...? ¿Como yo fallo eso, loco? Es increíble Muérete, coño Capitado, capitado Está en el otro lado, macabra Ya, ya, ya ¿Como en qué otro lado? Mirad cámaras a ver si lo tenéis A tu derecha, a tu derecha Uh... Uh... Quiero ver esa kill Ah, a través del suelo, tío Le ha metido este cuadrazo ¡Pimba! Es eso, aguántalo, aguántalo Aguántalo Aguántalo, ya está No le da tiempo No, no, no Bácalos Ya está, tranquilamente Ha reventado a todo el mundo el este, tío El Capcan Han pasado corriendo Y se ha hecho Una baja Una baja, tío La puta macabra Ustedes, yo hay que pasar Hay que pasar Hay que pasar El Capcan El Cap Nada más se le vio volando, tío Se le vieron los pies solos ¿Qué es? Es que... A ver se la han... A ver se la han... ¿Qué dices, tío? No sé Aguántame, te macabas Tengo el Sedax aquí Se lo estoy marcando al otro y se pone ahí A ir, no sé No sé Puto escudo, loco Ventana, ventana No sé, tío Venga, 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 venga Ya, es la vaina que tiene el escudito este guapo El otro El otro Ya... Ya pillaría el Sedax No, el Sedax está para allí ¡Dale! Toma, hijo de la gran puta No tenía... No tenía Sedax este ya Y el del fondo tenía el Sedax, tío Vámonos Tío, he estado en como... Como un minuto y pico... He estado como un minuto y pico ahí agachado Porque estaban droneando como unos hijos de puta Y no me vieron, tío De casualidad no me vieron, tío ¿Qué dices? Que me he puesto Thatcher para abrir Por si acaso se pone en el garaje Tranquilo, papi Toma Yo creo que hasta se rindon, espérate Yo voy a arrojarlo Están cabreados con el... Con el Reagan este Perdió toda la ronda afuera del... Del este Del garaje Boludo... El broken este se salva Bueno... No, ya está Se rindon, eh Yo creo que sí Son los mil Te vio con mi cuarto, no sé Cuidado que a lo mejor a la Fruis le ha dado tiempo a poner un... Un... Un cepo de esto Pues nada, eh... Uno contra cinco, bro Yo... Yo creo... Yo creo que va a salir Y... Y voy a intentar matarnos o algo En plan... Es que no le queda de otra, tío O sea... Es ella sola contra... Contra todos nosotros Contra cinco Si se la hace, corona, tío Pero es que no se la hace ni de coña Ni de casualidad, ¿sabes? Andrés... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Un... ¡Eh! ¡Te he quitado el MVP! ¡Te he quitado el MVP! ¡Te he quitado el MVP! Tío, no he muerto ni una sola vez. El intocable, el Illuminati. ¡Más cabrón adentro! Estoy detrás de ti, cabrón. ¿Qué me estás contando? ¡Me hallo! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Verdad! Que yo no soy el este. Ábrete, ábrete y pontele enfrente. Pontele enfrente. Ábrete, ábrete. Pontele enfrente. Está abierto ya. Está abierto. Sí, pero es que es un tachanka ahí. Aguántale ahí, aguántale. Exacto. Está aquí, está aquí. Quédate abierto, quédate abierto. ¿Está en la de vida? Ya está, ha reventado. ¿Me he hecho yo las cinco bajas o qué ha pasado? No sé. No, me he hecho cuatro, me he hecho cuatro. Me he hecho cuatro, me he hecho cuatro. Me he hecho cuatro.